Música Bueno, estamos en la ciudad de Mazatlán con el equipo de Sudáfrica para el Mundial Sub-15 de Béisbol. ¿Cómo se sienten de estar en Mazatlán? ¿Cómo se sienten de estar en Mazatlán? Es muy hodido, pero es rico. ¿Cómo es el calor? ¿Dónde? Es muy hodido, pero intentamos hacer nuestro mejor y estar enfocados para jugar. ¿Es demasiado hodido? Sí, es mucho hodido que en Sudáfrica tenemos que acostumbrarnos. ¿Cómo está en Sudáfrica ahora? ¿Es llena? ¿Es caldo? ¿Es caldo? Es vinter en Sudáfrica ahora, así que es mucho más caldo que esto, así que es una mejor ajuste. Bueno, dicen que está mucho más en la norte, en Sudáfrica, aquí. ¿Viste a ser campeón? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Quién quiere ser campeón? Todos nosotros. Todos quieren ser campeones. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan para ser campeón en frente a otras equipas? ¿Qué necesitan? Tenemos disciplina, respeto, y trabajo, y trabajar muy bien. Y siempre vamos a mantener la cabeza. Y eso es lo que nuestro equipo tiene. Y vamos a ganar este campeón. Dicen que necesitan mucho, sobre todo mucho trabajo en equipo para poder ser los campeones. Dicen que necesitan mucho trabajo en equipo, mucha dedicación, y estar muy enfocados en lo que van a hacer. Y las mujeres mexicanas no están distraídas. ¡Wow! Una mujer en México, ¡ah! ¡Praliante! ¡Praliante! ¡Mua! Bueno, dice que las mujeres mexicanas van a distraerlas, y pues ni modo. ¡They son hermosas! Las mujeres en Sudáfrica están están bien. ¡Praliante!